Del guionista de Blade Runner y 12 monos ¡A por él! El futuro ha empezado El mejor soldado que jamás crearon Está a punto de convertirse en su peor pesadilla Los mataré a todos, señor Garra Seles, Soldier Del guionista de Blade Runner y 12 monos El futuro ha empezado Los mataré a todos Garra Seles, Soldier ¡Gracias!